En Bogotá, trabajo si hay. Y en esta sección continuamos hablando de empleo. Hoy hablaremos de cómo aplicar a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Y para ello nos acompaña el director regional del SENA, Cundinamarca, Gustavo Adolfo Araque. Bienvenido a Canal Capital. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar acá. Bien, veamos cuáles son esas recomendaciones que ustedes dan para que la gente aplique bien y pueda conseguir de manera rápida un empleo en la Agencia Pública de Empleo del SENA. Dicen ustedes, para entender, que hay agencias en 33 regionales. Claro que sí. En todos los departamentos del país, así como en Bogotá, tenemos una Agencia Pública de Empleo. Pero de ellas dependen muchas otras más. Tenemos 95 agencias en los diferentes municipios del país. La página para aplicar, www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co. ¿Qué tan fácil es navegar en esa página? Algunas personas, cuando navegan en otras páginas, también para buscar empleo, dicen que se les dificulta y duran hasta horas intentando aplicar. Es una página sencilla. Está hecha para empresarios y para las personas que están buscando empleo. Funciona a las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y en este momento tiene más de 20 mil vacantes disponibles para que cada uno de ustedes ingrese a buscar un mejor empleo o un empleo nuevo. Punto número 3. Convocatorias a nivel nacional. Es decir, si una persona vive en Medellín o en Barranquilla o en Leticia, ¿puede aplicar un trabajo en Bogotá si quisiera mudarse a Bogotá? Todas las vacantes pueden ser aplicadas desde cualquier otra ciudad del país. Todo lo que permite la interactividad de una página web. Además de ello, también podemos hacer que para empresas que quieren contratar personas en un municipio diferente en el cual están basadas, podemos hacerlo de esa manera, hacerle la preselección para que no tenga que desplazar su personal. Dicen ustedes que tienen oficinas móviles recorriendo el país. ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo les ha ido? ¿Y cómo se enteran los bogotanos o los ciudadanos a donde lleguen esas oficinas móviles? Permanentemente tenemos estas oficinas circulando por todo el país. El año pasado, como dato anecdótico, hicimos más de 35 mil kilómetros en esas oficinas. Por supuesto, han estado en barrios de Bogotá, en más de 19 municipios del departamento de Cundinamarca. Y con ellas llevamos todos los servicios de la Agencia Pública de Empleo hasta donde están las personas. Quinto punto. Microruedas de empleo en Colombia. ¿Acá cuándo? ¿Cuándo se acerca la próxima microrueda? Permanentemente hacemos microruedas de empleo. Toda esta suma de estrategias el año anterior permitió que el SENA colocara a más de 360 mil personas en todo el país. En Cundinamarca, el año pasado, logramos colocar más de 27 mil cundinamarqueses en empleos formales, dignos. Precisamente a través de una alianza que tenemos con Jorge Rey, el señor gobernador de Cundinamarca. Mañana, mañana jueves y pasado mañana viernes, estaremos acá muy cerca en la gobernación de Cundinamarca con más de 7 mil 250 vacantes. Son 25 empresas que llevan todos sus equipos de selección para hacer los procesos de selección in situ. Bien, ¿desde qué horas pueden ir mañana los bogotanos a la gobernación de Cundinamarca a esta microrueda de empleo? A las 7 de la mañana los estaremos atendiendo y iremos hasta las 3 de la tarde o hasta que atendamos la última persona que nos visite. Don Gustavo Baráque, muchísimas gracias por su tiempo. Carlos, un gusto y espero que puedan aprovechar todas estas oportunidades de empleo. Gracias por ver el video.